Alex Giovanni Maldonado Munguía de 24 años de edad fue descrito como un joven tranquilo, dedicado al estudio y un deportista que militeó equipos como Deporte Sabio y El Motagua. Este estudiante de arquitectura fue asesinado la tarde del martes en el interior de un bus rapidito en Comayabuela. El joven se habría resistido a entregar sus pertenencias, por lo que los delincuentes le dispararon de manera más fría quitándole la vida al instante. Su cadáver fue velado en medio de profundas muestras de dolor e impotencia de sus familiares. Bueno, él estaba estudiando en la U, en la José Cecilio, estaba estudiando arquitectura. ¿Arquitectura, verdad? ¿Qué año llevaba ya, muchacho? Bueno, segundo año. ¿Segundo año, verdad? Sí, segundo año. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? ¿Pero él solo estudiaba o trabajaba? Mire, él me ayudaba ahí. Mi esposa se había sacado una mototaxi y él había prendido mecánica de mototaxi. Entonces, él le ayudaba en eso. Y había veces que me ayudaba también en otros asuntos ahí. Sí, me ayudaba, sí. ¿Termina esta violencia, verdad? Bastante. Bastante, bastante, sí. ¿Pero él era el mayor? El mayor de los varones. ¿De los varones? De los varones, sí. ¿Él iba para la universidad en el momento? No, no, venía. Ah, ya venía de regreso. Ya venía para acá. Ya venía, sí. Sí, estamos viviendo tiempos difíciles. Uno mira pasar las cosas en otra persona, pero cree que uno pasa desapercibido de esos problemas y a la hora es la hora. ¿Le toca a uno? Pues le toca a uno, sí, le toca a uno, sí, correcto. Pero él, él no es que era, tenía el control de efecto, vicioso, nada, no, 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 él no fumaba, no tomaba. Él estaba puntual en su casa a la hora que tenía que estar y, bueno, estaba tomando la decisión de que se iba a graduar y pues me había hecho la ilusión yo de haberlo graduado, pero. ¡Gracias!